Bueno, Eugenio López Sacarra, hace unos meses hablábamos de justo la noticia de que te incorporabas al Leaf Tour y pocos meses después has estado en el último torneo de un año espectacular. Sí, la verdad que ha sido un año soñado, tanto como personal, como en equipo y como todo. La verdad que creo que estamos en la dirección correcta, obviamente ganar siempre es bonito y especial, pero sobre todo contento por todo lo que he aprendido, cómo hemos creado como persona y como golfista y luego contento por todo el equipo y todo el trabajo que hemos hecho, que vamos en buen camino y obviamente ganar siempre mola y hacer las vacaciones un poquito más tranquilas y más amenas. Bueno, estás aquí en tu casa, en la Escuela de Gol de la Federación de Gol de Madrid, donde pasaste y has pasado y sigues pasando muchísimo tiempo, hoy entrenando, suave, como dices tú, en las vacaciones. Pero, ¿qué recuerdos de venir ahí arrastrando la bolsa a estar jugando con los mejores? Totalmente, al fin y al cabo yo soy el mismo que era de pequeñito y siempre me gusta venir a donde sé que empecé todo. La verdad que todo palabras de agradecimiento, tanto a la Escuela de la CETG donde empecé de pequeñito como a la Federación de Madrid por todo lo que han hecho por mí y creo que mínimo que venir y seguir viniendo aquí a entrenar, a calentar y a ver y a saludar a las personas que han estado conmigo siempre desde pequeño y me han estado ayudando. Así que nada, encantado de volver a estar en casa. Como tú has dicho, ahora un poquito más de vacaciones tranquilo, pero bueno, siempre seguiré viniendo y la verdad que estoy encantado de poder ser parte de este club y de esta federación que siempre me han ayudado y me han dado todo por mí. Bueno, este primer año yo entiendo que los primeros torneos, a ver si estabas capacitado, que has demostrado de sobra que tienes nivel para estar entre los mejores. Ahora, ¿cuáles son tus objetivos para el año que viene, en febrero? ¿Empieza la temporada nueva? Sí, la verdad que seguir mejorando. Seguir mejorando como golfista, que todavía tengo mucho que aprender y también como persona, obviamente. Pero ya he demostrado a mí mismo y a mi equipo que cuando juego estoy a un nivel puedo competir con los mejores del mundo, como he estado haciendo y como he podido ganarles. Así que nada, el año que viene me pondré objetivos, me sentaré con el equipo, veremos qué objetivos poner, que te haya de todo tipo y veremos qué pasa. Pero bueno, obviamente ganar siempre te cambia un poco los esquemas, así que veremos qué creemos que necesitamos mejorar y qué queremos mejorar e intentaremos cumplir los objetivos como hacemos cada temporada. Bueno, pues muchísima suerte, Eugenio. Y además tenemos sorpresas. Todavía no lo vamos a anunciar, pero en breve tendremos sorpresas, sobre todo para los chavales, para los afederados. Bueno, enhorabuena y mucha suerte. Muchas gracias, nos vemos pronto.